¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí ante el reto, sinceramente, que más me está costando sacar, que más me está costando grabar Porque, sinceramente, en este caso, amigos y amigas, vamos a jugar una partida y vamos a grabar una partida matando y ganando solamente a cadera Y la verdad es que es un reto que me está costando bastante, yo creo que lo vamos a enfocar de una manera mucho más segura Y en este caso estamos con Doc, ¿vale? En este caso no voy a utilizar armas que hagan poco daño, que sean una mierda cadera Y, sinceramente, vamos a utilizar armas que sí que es cierto que son un poquito mejores de lo que es ya de por sí lo complicado que es matar a una persona a cadera ¿No? Que, como digo, en cualquier arma del juego, cuando tú disparas más de tres balas, más de cuatro balas, las armas se dispersan muchísimo Y es muy complicado matar a una persona sin apuntar, pero eso es un reto, amigos y amigas Así que ahora mismo en pantalla estará saliendo la persona que me dijo de hacerlo Así que, amigos, te doy las gracias Pero la verdad es que no te las doy tanto porque me está costando bastante Así que si quieres que en el próximo vídeo haga tu reto, déjame en los comentarios qué reto quieres que haga Y, bueno, ya que está sirviendo mucho apoyo, lo tendréis dentro de cuatro, cinco, seis días, ¿no? Así que vamos a ver qué vamos a hacer Y vamos a darle caña En este caso, con la P90, un arma muy, pero que muy buena cadera, ¿eh? Un arma Que pega bastante, ¿eh? Sinceramente Vale, buena Voy a jugar muy rata, ¿eh, chavales? Aquí no está, tú, ¿cómo que pushing you? ¿Pero qué le dice a los Kiris? ¡Oh! Ok Ojalá si me está, bro Y así lo mato, ¿eh, sabes? La cosa es, como no pega a una persona por atrás, hemos perdido la ronda, eso ya lo es Buena ¿Cómo no pega? ¡Buena! ¿Cómo no pega por atrás? Ya os digo yo ¡Buena! Pues ni me hace falta matar ¡Vamos! Vale, voy a meter, voy a mutear a este pavo He dicho, iba a decir, voy a banear No, 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 lo voy a mutear Porque sinceramente a mí No me dejan comentar Así que Amigos y amigas Lo he dicho La verdad es que este reto me está costando bastante Lo quería grabar En una ranqueta y he estado como más de dos horas Intentando grabarlo En ranqueta Me he rendido Sinceramente Llamarme Pero la verdad Es que quiero que tengáis segundo vídeo Hoy en el canal Así que lo he dicho Ya podéis dejar vuestro me gusta Porque cada vez Las cosas se están poniendo más chungas Como digo Retos Abajo en la descripción Porque Abajo En los comentarios Perdón Porque Haré los retos que vosotros me digáis Así que Amigos y amigas Yo sinceramente Matando A tres personas A tres Yo estoy contento Sinceramente ¿Vale? Así que veremos a ver que hago Yo sinceramente No me voy a cambiar a Doc No me voy a cambiar De arma Sinceramente Porque la P90 Me transmite Bastante seguridad A A cadera No sé si os pasa A vosotros también Pero a mí sinceramente Me transmite mucha seguridad Y eso ¿Vale? Simplemente eso Así que Así que eso chavales Vamos a ver que vamos a hacer En este caso Yo creo que nos vamos a quedar En punto Sinceramente Nos vamos a quedar aquí En barra Algo parecido Vamos a poner aquí una mira Y la verdad es que Sinceramente No me voy a mover de punto Y cuando tenga A una persona a cuatro metros Adivinad que vamos a hacer ¡Asomamos! ¡Boom! Y lo matamos Facilito Mira va Por lo menos que pueda matar a un drone Gracias Vamos allá Le echo Me daba Vamos a saber que podemos hacer Vamos a saber que podemos hacer Vamos a darle caña Mapa de chalet Por cierto Mapa de chalet Vamos allá Ok Ok Han abierto la ventana un poquito Nice Nos vamos a quedarnos Aquí Y veremos a ver que hago Rompemos eso Que es un holograma No ha entrado ¿Verdad? Es que a lo mejor A la mira le entras ¿Sabes? Que lo está mirando ¿Te imaginas que se la pido igual Van así Yo sinceramente Me... Vamos Me haría un 58 horas Sinceramente Solo meto así Y hago un 58 horas Ok Es que la cosa es eso Que no podemos apuntar Hostia Que casi Que casi Que casi la mato apuntando Tú Pablo Controlate Me cago la hostia Aquí Entre personas Una de ellas Es el montaña Y la llana Están veniendo Por el pasillo Vamos Bueno No Me he comido La clevo Me he comido La clevo Bueno Por lo menos Hemos matado Ya una persona Está bien Está bien Chavales Está bien La verdad No me voy a quejar La verdad Es que es el reto Más complicado Que he hecho Hasta la fecha La verdad Y sinceramente De momento Pues no está yendo mal También te digo Porque mis compañeros También me están ayudando Bastante Ahora perderemos La ronda Porque nos iremos De frager Y pasará Lo típico De siempre Moriremos Perderemos Y bueno Pasamos a la siguiente Partida Venga Perfecto Yo sinceramente Confío Confío En que me cargue La siguiente Ronda Dos personas La verdad Es que si me hago Una kill Yo lo voy a seguir Subiendo Igualmente No sé Sinceramente La verdad Es que soy así No en serio Es un reto Muy complicado Es un reto Que me está costando Grabar Y es el reto Que sinceramente Más complicado Que he grabado Así que veremos A ver Veremos a ver Que tal nos sale De momento De momento Hemos matado Una persona Me hubiese gustado Matar a esa montaña Al final lo ha matado La era Y me he comido Una Una claymore Como bien Subnormal Que soy Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Realmente Es lo que tiene Vea va amigo Buena Nice Que buena Si señor Si señor Vale pues ahora Pasaríamos A ataque Pasaríamos A ataque Bueno Está bien Está bien La verdad A ver Que personaje Nos ponemos A ver La cosa es Podemos trolear O no podemos trolear Yo sinceramente Voy a ir Con una knock Voy a ir Como una rata Como una rata Agachada Yendo Hasta el punto Y hasta el punto Intentando rapiñar O intentar rapiñar Todas las kills Que podamos Así que Nos ponemos una knock Nos ponemos el disfraz Y vamos para allá Lecho Amigos Están abajo O eso parece Momento De ir Por azules O por atrás E intentar Villarles Desprevenidos Así que Vamos allá Mira va Yo sinceramente Confío Yo sinceramente Me veo fuerte Para afrontar Esta ronda Y para Intentarme Hacer Hacer Una buena Una buena ronda La verdad Vale a ver Vamos a ver El programa Vale Hay alambres Con knock Esto puede ser Bastante fácil Vale de momento De momento Ahora mismo Es nuestro momento De atacar Mira de momento Lo que está haciendo El switch Es lo mejor Vale Recuperamos un poco De habilidad Espera amigo Espera amigo Espera amigo Pero vas a ver Vas a ver Vas a ver Vamos a ver Relaja Relaja las tetas Bro Relaja las tetas Por favor Que buena Vas a aguantar La habilidad Chavales No Casi lo matamos One is on blue Casi lo matamos Chavales Lo hemos dejado Muy tocado Lo hemos dejado Muy tocado De la one is on blue Te va amigo Te va Hártelo No Bueno no pasa nada Eh Nos hemos llevado Una persona Está bien Me gusta De momento Está viendo Está yendo bien La cosa Hay que ganar La siguiente ronda Pero de momento Va bien Estamos matando Es lo importante Veaba chavales Sinceramente Ahora mismo Puede que haya hecho La mayor troleada De mi vida Pero Estamos con la Scar Estamos con la Hero X De Nomad Veremos a ver Que pasa En este caso 21 balas 21 balas De puro Eh Bueno De puro Paco Porque yo creo Que no hay No hay otra palabra Para definir esto Así que Yo sinceramente Voy a Voy a Voy a seguir a la AS Me veo confiante Me veo potente Ahora mismo Sinceramente confío En que la AS Sea mi guía Vamos amigo ¿Vale? ¿Vale? Bro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Cómo acabamos este vídeo amigos? ¡Madre mía! ¿Cómo repartemos balas? Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo ¡Dios! ¡Joder! ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Sí señor! Nos vemos En el próximo vídeo Déjame tu reto Abajo En los comentarios Nos vemos ¡Chao! Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!